Y aprovechamos a presentar desde aquí una visita que hicimos en la fábrica de CNH en Ferreira, la fábrica cordobesa de los productos Case New Holland. Estuvimos allí, este es el informe que registramos para Campo Directo. No, gracias por tu participación. Bueno, para nosotros el proyecto de Córdoba arrancó hace mucho tiempo, allá por el 2010, cuando tomamos la decisión de establecernos en Argentina de una manera mucho más sólida. Teníamos que hacerlo y lo hicimos con esta inversión, que fueron unos 150 millones de dólares, para producir tractores y cosechadoras, básicamente. Esto es lo que llamamos nosotros el polo industrial del grupo FIAT, que es la única que tenemos en todo el mundo, donde en estas 92 hectáreas tenemos establecidas las fábricas de otros productos, como es la parte de camiones, IVECO, la parte de vehículos, la parte de motores FPT. Entonces, dentro de este polo industrial nosotros consolidamos también la fabricación de maquinaria agrícola. En cuanto a producto, estamos cubriendo la gama completa de tractores, desde baja potencia de 55 caballos hasta 340 caballos, pasando por las distintas líneas de producto, cosechadoras también, equipos de forraje, pulverizadoras y equipos de caña de azúcar, que es un mercado para la zona del norte del país. Nosotros en esta planta fabricamos 5 series de cosechadoras y toda la gama de tractores. Entonces, fabricamos tractores de baja, de media y alta potencia. Y bueno, lo que queremos es mostrarles a nuestros clientes el porfolio de productos, conversar con ellos, entender las necesidades. Y bueno, este negocio es estar cerca del productor, las máquinas tienen que estar siempre trabajando, siempre las necesidades van cambiando y tratar de atender la demanda. Bueno, tratar de que ellos también conozcan nuestra casa, mostrarles todos nuestros procesos de fabricación. Cada vez más las fábricas tienen procesos más organizados. Nosotros acá tenemos los mismos estándares de fabricación que Case tiene en Estados Unidos, en Europa, en Brasil. Entonces, bueno, eso es importante poder transmitírselo al productor para que también gane confianza. Y entienda también y vea cómo se fabrican los productos que ellos utilizan, ¿no? Bueno, en principio estamos porque tenemos un convenio hecho con Case, donde fabricamos un determinado número de unidades de acuerdo a lo convenido con Case. Y bueno, el objetivo nuestro de estar acá es, en esta jornada donde vienen sus distribuidores y sus clientes, es colaborar con Case en la atención a los clientes, en la atención a la gente que está viniendo, ¿no es cierto? Ellos hacen una visita guiada a la fábrica, muestran la línea de tractores, la línea de cosechadoras, y nosotros colaboramos en decirle por qué la tolva que ellos comercializan, que es la tolva marca Case, tiene algunas ventajas respecto al uso y lo que necesitan para sus máquinas. Para nosotros, que confíen en nuestro producto y que a este producto le pongan la marca Case, no deja de ser un orgullo, porque, bueno, porque se fijan y a nosotros nos da la posibilidad de tener una mayor escala en cuanto a la producción de tolvas. Y bueno, buena hora y ojalá esto siga y se pueda realizar.